Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero no he comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca La que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amor Amores, amores que matan Amores que vienen, amores que llenan Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agudian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Si te saques un día el niño te dará Toda una fantasía, sin mucho más Solo una fantasía, loca, loca Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Y de llorar Se cuore de llorar Toda una fantasía, fantasía Son de amores que no existe consuelo para tanto llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Comentan que ya no te conoces esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se les trajo la luna, luna Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Tú crecer en la lluvia Que chispa y agobia Caballos y caballeros, por favor Pasean las mías, las mesas y las sillas completamente A celebrar un momento de baile Son de amores Amor a Maris Hay de acuérdela, por favor Que se haga un fuerte aplauso Amores que lloran Amores que amarran Son de amores Amores que engañan Amores que jodian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar 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 Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar 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 Todo loco, fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han fumentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Loca, loca, loca Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Gracias.